¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! El arma de infantería en México se encuentra construida en lugares denominados batallones. ¡Precaución, desconfianza y reacción al servicio de la Nación! ¡Llema del cuerpo de Policía Militar! Este cuerpo especial tiene la condición general auxiliar a las unidades, dependencias e instalaciones militares en la distancia del cumplimiento de disposiciones relacionadas con la seguridad, la disciplina y el orden. Las mujeres de la Policía Militar se atienden en las mismas circunstancias que sus compañeros, a toda con lumeza y seguridad en las actividades que les sean asignadas. ¡Llema del cuerpo de Policía Militar! También tienen opciones de las fuerzas de tierra, mar y aire Marcando el paso a esta corona de Chile Se presenta la gallantina llamada de música y la banda de guerra Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video